y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información al respecto de la barba del viejo muchas personas últimamente me han estado pues preguntando muchísimo al respecto de este tema hoy les voy a acabar de solucionar todas las dudas que ustedes tengan en este vídeo pero bueno gente antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscríbanse y activen la campanita para que tú les avise cada que sube un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información si juegas estombegais roblox free fire y no tienes para recargar gemas rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos bueno gente y es que últimamente como le repito me han estado saturando bastante en lo que tendré siendo pues los comentarios y en lo que tendré siendo pues facebook preguntándome bueno cuando va a llegar la fucking barba del viejo a pesar de que ya les he dicho bastantes veces lo que tendré siendo pues la fecha que actualmente y toda la información que de momento entonces hoy les voy a hablar respecto de esto y pues bueno gente como les había dicho en anteriores vídeos la información que por el momento la que se rumorea y la que se ha filtrado es que esta barba del viejo podría estar llegando en estos próximos días o semanas del mes de marzo en un evento de diamantes vale esto estaría más o menos confirmado vale lo más seguro es que si garena vaya a estar trayendo de nuevo lo que tendré siendo puede estar al viejo pero un evento de diamantes los próximos días sin embargo esa no sería eso no sería todo sino que la arma del viejo también estaría llegando completamente gratis vale pero si me estás diciendo power que va a estar llegando en los próximos días pero por dentro de diamantes como así que va a llegar gratis de qué se trata bueno básicamente lo que se trata es que garena va a traer estar al viejo dos veces en dos ocasiones las vas a traer en este año del 23 la primera sería como repito dentro de mí pronto en pocas semanas y días y que estaré llegando por dentro de diamantes y la otra sería en fechas especiales e importantes que sería dentro de unos meses teniendo en cuenta lo que no es el aniversario el sexto aniversario 6.0 y lo que tendrá siendo pues el evento de navidad que son los dos eventos más importantes y dos fechas más importantes que estarían transcurriendo durante el mes de agosto y el mes de diciembre y serían las fechas por ahora más probables en las que garena estaría trayendo esta barba del viejo y es que garena todavía pues tiene un público que se va a estar gastando diamantes por esta barba del viejo y que estaría gastando la cantidad de diamantes necesarias porque la desean con todo 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 su ser y esto que significa que básicamente hay muchas personas que todavía pagarían por la barba del viejo eso que quiere decir más dinero para garena por lo tanto garena va a aprovechar por ahora lo que tendrá siendo pues todo esto para ganar dinero evidentemente y ya pues la última vez que la traiga ya cuando la gente haya gastado todo su dinero en esta barba del viejo y ya no le interese ahí es cuando garena pues la estaría trayendo gratis y en qué más oportunidad que el aniversario o navidad vale por lo tanto de ahí sacamos esta hipótesis y aquí sacamos lo que vendría siendo pues las fechas vale que vendría siendo pues como les repito y como les resumo dentro de los próximos días o semanas garena la va a estar trayendo en evento de diamantes seguramente en torre del rey y en lo que tendrá siendo pues los próximos meses como lo que sería aniversario en el mes de agosto o navidad en el mes de diciembre garena ahí sí la estaría regalando completamente gratis porque como saben pues durante este último año 2022 garena la estuvo regalando en diferentes regiones como lo que fue brasil india y diferentes regiones asiáticas y como saben estos eventos se demoran más o menos un año en llegar para nuestra región por lo tanto un año después que sería pues más o menos en diciembre agosto de este año garena pues ya estaría trayendo por fin estar va el viejo que como saben también estuvo llegando gratis para nuestra región aproximadamente el año 2018 vale entonces esa tendría siendo la información ahí tienen la fecha y toda esta cuestión vale entonces bueno eso sería todo espero que les haya quedado claro y espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó podéis ponerle me gusta suscribirse a la campanita pueden estar en facebook en bulla en instagram recuerden que nunca se encuentra en el canal de tiktok y que ahorita oscada que ya ven en el semanal a ver si nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau